Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Número 98, Leo de mi vida, Leo de mi corazón, quiero que te acerques a mí, León, Leona, fíjate bien. Te gusta que te adoren, te des un signo así, pero toma tu tiempo para que las cosas con tu pareja, tú sabes qué, se encienda, ya que eres muy impulsivo con el placer y te aburres muy fácilmente. Hoy para ti, no pierdas el tiempo, estás añorando ese amor, estás añorando ese pasado. Si vives del pasado, ya tú sabes lo que te sucedió y sigues llevando golpes. ¿Verdad que a veces es como te estaludo, te estaludo? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir con eso? No, no, no. Mira, no te olvides que hay que comenzar. Hay un nuevo sentimiento, representación a un nuevo horizonte. Retos, tu trabajo, aprovecha esa capacidad. No te vuelvas así como toscas, toscas porque te vuelves así y no quieres escuchar los consejos de esa señora que te lo está dando con toda su humildad y con todo su corazón. No, aprende porque sí, con humildad y los sentimientos vas a recobrar lo que perdiste por un momento. Nuevas posibilidades de ascenso. Hay un hijo que te tiene así como manipulando mucho. No te dejes llevar a veces tampoco eso de que todo el tiempo el dinero y todo eso. Por favor, es muy importante que resguarde todas tus finanzas, todos tus bienes, toda tu economía porque puede haber fraude, puede haber personas que están buscando estafarte y quitarte lo que te pertenece. Podríamos estar hablando de una rivalidad entre tíos y primos, gente así como un poco maligna. Cuidado. La televisión más abierta que nunca.